Es un músculo superficial que une la cintura escapular a la espalda. Tiene origen en la aponeurosis toracolumbar, en las apófisis espinosas de las vértebras D7L5, cresta sacra interna y labio externo de la cresta ilíaca. Se inserta en el surco intertubercular del húmero. Su función es extensión e inclinación homolateral del raquis. También participa en la anteversión pélvica. En el hombro es extensor, aductor y rotador interno. Para hacer un autoestiramiento del lorsal ancho, el paciente debe estar de pie. Cruza el pie homolateral por delante del otro. Lleva el hombro a ABD máxima con el codo en flexión, fijando el codo con la mano contraria y llevando el miembro superior a una ABD forzada por detrás de la cabeza, acompañado de una inclinación contralateral del tronco. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.